Con el comienzo del mes de septiembre, Televisión de Calamocha recupera su normal actividad, al igual que lo hacen las instituciones locales y comarcales. La vigésimo sexta muestra de folclore internacional de Teruel elegía a Calamocha como escenario para dos de sus actuaciones. Un grupo folclórico de Kenia y otro venido desde México amenizaron la tarde-noche del pasado sábado. El club de fútbol Jamón Calamocha comienza este domingo la nueva temporada, enfrentándose aquí en el Jumaya al Peña Sostenses. ¡Gracias!